Hola, soy Melo Imbrón Casados, exjugador profesional de fútbol mexicano. Jugué en el Cruz Azul, jugué en Jaguares, Puebla, Irapuato y Tecos, 40 años. Es un rival natural, es un rival que tú creces no odiándolo, porque luego en selecciones nacionales te los encuentras, porque también tienen excelentes jugadores, pero es un rival, como yo te decía, cuando tú naces en Cruz Azul, cuando tú te formas en Cruz Azul, sabes que no puedes perder con ellos. ¿Viste ganarles? Claro que viste ganarle a la América. Es un equipo que está protegido también por un entorno enrarecido, que a veces le ayuda a la gente, que a veces hay cosas raras, pero uno como profesional debe de sobreponerse a eso y demostrar que eres mucho mejor que ellos. En el vestidor previo al juego, Palencia es el que llevaba la voz cantante y nos decía que teníamos que entrar con todo, que domináramos el escenario, que nos involucráramos, que nos hiciéramos hacer valer. Y yo creo que en el Estadio Azteca nos dio muchos buenos resultados, grandes victorias contra la América, que nos permitió ganarnos el cariño de nuestra afición. Recuerdo uno del 2003, estábamos con el profesor Enrique Mesa y nos comentaba que disparábamos de media distancia, porque según él, desde su apreciación a Adolfo Ríos le costaba a los híbridos de media distancia. Nosotros no lo habíamos visto y recuerdo que Juan Francisco Palencia les metió dos goles de fuera del área, les ganamos 3-0 ese día y fue algo muy bonito. Ya traíamos un pique desde el 2001 porque ellos fueron los únicos que fueron al Estadio Azteca a apoyar al River y a apoyar a Rosario y a apoyar a Boca Juniors y bueno, para nosotros fue un orgullo ganar y celebrarles ahí en su propia casa el triunfo. Sin duda América ha vivido una mejor época que nosotros en los últimos años, los campeonatos lo demuestran y dos de esos campeonatos los hemos perdido con ellos. Tampoco ayuda mucho que algunos jugadores en su paso con Cruz Azul no valoraron nuestra casaca y algunos se atrevió a decir que tenía miedo de jugar contra el América, cuando debía ser todo lo contrario, tú debías sentirte orgulloso de portar un escudo tan importante como es el Cruz Azul en el fútbol mexicano. Y bueno, eso ha permeado a la mala, sin duda los resultados en las dos últimas finales han sido muy tristes. Es doloroso, pero se lleva, es pasadero. Hay equipos que están peor que nosotros, hay unos que están desde el 51. Hay equipos que han descendido, Cruz Azul nunca ha descendido. Hay equipos que se dicen grandes ahora y la verdad con grandes presupuestos, con grandes inversiones no les alcanza. Hay equipos que se dicen poderosos y nada más llevan mil gentes cuando salen. Cruz Azul lleva gentes en todos lados, es conocido en todo el mundo por la grandeza de sus títulos y por los grandes jugadores que lo han defendido. Cruz Azul es el equipo que yo le voy en el fútbol mexicano. Cruz Azul es el equipo que a mí me brindó las herramientas para yo poder ser un profesional en esto. Tanto así que todavía sigo muy pegado al fútbol. Sin duda, el día que a mí me llame Cruz Azul para hacer lo que sea, si quieren hasta Barrendero, yo voy a regresar. Estoy muy contento de haber pertenecido a esta grandísima institución. Para mí la más grande que yo pude defender. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.